Mi nombre es Noelia Toscano, nací en Buenos Aires, vivo y trabajo en esta ciudad. Estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes Priviliano Purredón, especializándome en grabado. Trabajo con el objeto seriado. Me interesan las referencias visuales sobre un entorno o territorio, la historia particular y social. Las aguas territoriales son un elemento importante en mi trabajo, como límite, pero también como frontera. Para Open Buenos Aires presentaré Agua Pardo, un proyecto que estoy desarrollando y consiste en la recolección, impresión e identificación de las especies vegetales que nacen a la vera del Arroyo Maldonado. Con este proyecto intento visibilizar sus aguas, que atraviesan mi ciudad de forma entubada. Pienso entonces que el arroyo no es solo un hilo de agua, con un ritmo que aumenta con las lluvias. Sino que es también viento, historia, memoria y se manifiesta en estos cuerpos verdes. La identificación de las especies la realiza Fabio Márquez, paisajista y especialista en el tema. Me interesa participar en Open Buenos Aires porque creo que es una plataforma que no solo permite visibilizar el trabajo que estoy realizando, sino también generar encuentros entre mis compañeros a nivel nacional e internacional, problematizando y abriendo los límites gráficos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.